Y con este nuevo programa cerramos una temporada. Televisivamente hablando, 13 programas son una temporada. En estos programas hemos estado hablando de ciencia, de conciencia, de historia prohibida, del asunto de que no estemos solos, de alimentación, de energías, etc. Este programa pretende ser una guía para que a ustedes les entren unas ganas tremendas de volver a ver los programas que ya se han hecho y si no los han visto, pues mejor todavía. Espero que les guste.